de la defensa de los derechos humanos. La crisis carcelaria entró en un círculo vicioso del cual no hay luces que se pueda salir en el corto o mediano plazos. Necesita un vuelco total y decisión para revertir esta situación. Y eso es lo que analizaremos esta mañana. También estará con nosotros Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Según el Banco Mundial, el crecimiento de Ecuador para cerrar este 2022 será de 2,8% del PIB. El Banco Central cree que será un poco más bajo, quizás 2,7. ¿Qué hay expectativas hay sobre este 2023? Lo vamos a revisar. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. La semana anterior fue una de las más trágicas en la lucha por la pacificación y la seguridad en el Ecuador. Las matanzas en la cárcel de Alatacunga primero y en la penitenciaría del litoral después nos han demostrado que las estrategias del gobierno por contener al crimen organizado no dan los resultados esperados. Mientras que dentro de los centros penitenciarios, las masacres violentas ponen al país en la vigilancia permanente de los derechos humanos, que son violentados mientras los familiares de las personas privadas de la libertad, muchas de ellas recluidas por delitos menores, reclaman al Estado por su indolente inacción y total indiferencia. Por eso está con nosotros Billy Navarrete, director del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos. Doctor Navarrete, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen días, Carlos. Efectivamente, la semana pasada se vivió un episodio más de esta larga secuencia de masacres en la sistema carcelario en el Ecuador que inicia en el 2019 y que ya suma más de 600 personas fallecidas. Estas 12 masacres de ese entonces hasta la actualidad ha hecho también que incluso en este último episodio, defensoras y defensoras de derechos humanos hemos sido agredidas por agentes de la Policía Nacional. Doctor Barrete, vamos por partes. Yo había contabilizado nueve masacres carcelarias a cuestas en menos de dos años y unos 400 reos fallecidos. Su cifra es mucho más amplia y más dramática. Estamos lejos entonces de ver una solución definitiva a esta tormentosa realidad. ¿Cuál es el principal error que comete el gobierno de manera reiterada? Sí, sin duda el episodio comienza, si hacemos una línea de tiempo un poco más amplia, en el 2019 en el Ecuador. Y no ha dejado de pasar esta situación que se repite de manera constante. Y ese es un elemento, digamos, a considerar la reiteración que da cuenta de incluso una permisividad, una suerte de naturalización de estos episodios de sangre que ya señalan directamente al Estado y al gobierno en particular. Pero doctor Barrete, usted habla de naturalización y de permisividad. ¿Ese es el error que comete el gobierno? ¿El gobierno está permitiendo que esto ocurra? ¿En qué manera? Porque lo que vemos todo el tiempo es un gobierno agobiado tratando de ver cómo evita que esto suceda, pero se le va de las manos. No olvidemos expresiones de altos funcionarios de este gobierno y del anterior señalando de que allá que se maten. Esta afirmación ha sido explícita y da cuenta de una conducta institucional. ¿Quién lo ha dicho en este gobierno, doctor Barrete? ¿Quién lo ha dicho en este gobierno? En este gobierno los encargados de la seguridad. Y ha sido una conducta reiterada. También en el anterior, porque este episodio se ha dado desde el gobierno anterior. Y eso considerando también las alertas que constantemente se han dado por parte de organismos internacionales de protección a derechos humanos. La propia alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que todo lo ocurrido era responsabilidad del gobierno nacional. Exactamente. Ahora, los altercados que vimos en los exteriores de la penitenciaría delitoral la semana pasada, donde la policía se excede frente a periodistas y familiares de los presos, ¿es un síntoma de qué, doctor Barrete? Sí, es un agravante que nosotros lo hemos sufrido en carne propia y también medios de comunicación, pero especialmente familiares de personas privadas de la libertad, que ese día miércoles, y también esto se repitió el jueves, habían permanecido horas de horas en esos exteriores, mientras en el interior se escuchaban detonaciones. Esto generaba enorme angustia, nosotros fuimos testigos de eso, de algo absolutamente, digamos, angustiante, y frente a esa, digamos, solicitud de información, a esa, digamos, necesidad de que se cuente cuál era la situación de sus parientes en prisión, mientras se veían salir y entrar ambulancias y carros de criminalística, finalmente en la noche hubo algo insólito, estas familias fueron agredidas sin ningún, digamos, justificación, duramente, incluso mujeres golpeadas en esto y el equipo del CDH gaseado. Esto, digamos, no... Eso significa, Billy, que el gobierno al no tener información porque no tiene idea de lo que ocurre dentro de las prisiones, reacciona con nerviosismo y hasta con cierta violencia ante el pedido de la gente por saber quiénes son las personas que fueron violentadas, que fueron asesinadas, ¿verdad? Esa podría ser como la principal respuesta. Sí, la cuestión es que esto se repite. Esto no es un hecho aislado ni espontáneo. Esta conducta de, digamos, maltrato y en el peor de los casos criminalización se ha venido a las familias, me refiero, viviendo desde desde hace muchos años, incluso se las ha señalado como las responsables del tráfico de armas y de sustancias ilícitas a las cárceles. A estas mujeres han sido sujetos de revisiones abusivas y eso ya da cuenta, digamos, de por por dónde se trata de justificar el tráfico de estas de estas de estas armas. Mientras haya armas en la cárcel, la paz va a ser efímera. Entonces, eso quiere decir, doctor Navarrete, que mientras el gobierno no controle lo que hemos visto en las últimas horas y semanas, en el sentido de que hay policías que están ingresando municiones y armas a la penitenciaría, ninguna tarea de pacificación va a ser posible si es que no depuramos la policía, si es que el SNAI y la policía no logran transparentar sus actuaciones dentro de las cárceles. Sin duda, sin duda, es un hecho fundamental y que se lo ha señalado y resaltado dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales que abundan en este caso, tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos, como de la propia comisión de pacificación, se han señalado que la depuración de las fuerzas de seguridad que controlan el Estado y que deben de evitar el ingreso de armas tenga un proceso de depuración profunda. Y eso es lo que, digamos, creería que podría ir ganando terreno a enderezar la credibilidad y la confianza que debemos a nuestra Policía Nacional. A ver, entonces, para quedar claro, doctor Navarrete, en cuanto a un orden de ideas, sin depuración policial, sin una policía transparente, no puede haber pacificación. Absolutamente. Ya, ok. ¿Y qué hacemos frente a la cevicia y corrupción extrema de las mafias, Billy? A veces tengo la impresión de que la crítica de la opinión pública se enfoca en enumerar las falencias del Estado y del presidente, pero nada le decimos a los choneros, a los lagartos, a los lobos, a los nekillers y demás delincuentes que han destrozado el tejido social. Ellos están ahí como también normalizados. Son mafias, entonces siguen siendo mafias. Claro. El asunto es que ahí hay un Estado que tiene que doblegar aquellas fuerzas de economías ilícitas y hacer que se cumpla la justicia y que se llegue a judicializar a estos poderes ilícitos. No cabe ahí sino administrar ese poder ilícito para gobernar las cárcelas y para gobernar, digamos, y garantizar la seguridad en el país. De acuerdo. De acuerdo, Billy. Yo entiendo que hay una crítica al Estado, pero no hay una condena social a estos grupos. No sé de qué manera uno también puede decir, bueno, ya basta a estas mafias. O sea, no entiendo hasta qué punto puede llegar su trabajo al margen de la ley. Estamos prácticamente normalizando el trabajo de las mafias cuando lo único que hacemos es atacar el papel del Estado. Bueno, es que ahí hay otros elementos que no necesariamente se cierran al aspecto policiaco. Esto que nos está ocurriendo tiene una base mucho más profunda, donde tenemos que trabajar también. El problema reiterativo de las medidas que se han dado, escasas y demoradas por parte del del gobierno nacional, no han incluido una participación de otras y de otras con unas miradas distintas que no sea la de seguridad. El SNAI es un mecanismo inútil para todo lo que está viviendo el Ecuador. Hay que potenciar y ya no solamente ver, digamos, esta situación en manos de una secretaría que acá, por ejemplo, tiene muy poca presencia. Y es un escenario donde más grave hemos sentido esta situación. Y en esa... Sí, 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 termine la idea. Dígame. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, el censo, que nos puede dar una mirada mucho más detallada sobre esta situación, ahora está suspendido justamente porque las motivaciones de la inseguridad y del, digamos, violencia en las cárceles sigue estando intacto. Entonces, a su juicio, el censo ha ido muy lento y, por lo tanto, la necesidad de que el gobierno indulte, libere, apresure la liberación de detenidos que tienen ya sentencias ejecutoriadas y todo lo demás, también va lento. Eso ya se debía haber hecho. Sí, sin duda. Fíjese que nosotros constantemente, pero diariamente, recibimos casos de familias que tienen a su pariente en prisión en condiciones deplorables por enfermedades catastróficas, pero constantemente, constantemente nosotros elevamos a vias corpus correctivos para que estas personas puedan ser, puedan cumplir su sentencia, su privación de libertad en otras condiciones. Pero si les cobran por las carpetas, si les cobran por el trámite, ¿no es cierto, Billy? Claro, por supuesto. Todo está cubierto, todo está relacionado a la extorsión, Carlos. Bien. Ahora, se ha insistido en que desde una visión policial no se puede administrar las cárceles en este momento. Quienes deben administrarla sería agente civil. ¿Cree usted que la designación de último momento del señor Guillermo Rodríguez es un paso adelante? ¿Lo conoce? No, 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 no. No he tenido la oportunidad de conocerlo y ese es tal vez uno de los elementos también que van dando pies de ciego en esta situación que no da continuidad. Es reiterativo los cambios. Eso ha sido un fenómeno ya de larga data en relación a la situación carcelaria. Constantemente, los directores de la cárcel y los funcionarios del control de la rehabilitación, de la implementación de políticas de rehabilitación son cambiados. Y eso da cuenta de una falta de continuidad de unas políticas que deben ser sostenidas en esto. No es buena señal que constantemente se cambien a estos funcionarios, a la nueva persona, digamos, encargada. No, 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 no hemos tenido oportunidad y son cosas que deberían ser corregidas. Deberían ser, digamos, consideradas personas que conozcan no solamente aspectos de seguridad, que conozcan aspectos de rehabilitación. Esto no se tiene que cerrar a un aspecto netamente policíaco, como digo. El problema es que eso, Billy, el problema es que eso va a durar todavía mucho tiempo y la violencia va a seguir mientras se llegue a esa transición. Por eso le pregunto, ¿es momento de construir nuevas cárceles modernas con estándares internacionales administradas por especialistas en rehabilitación social, clasificando a los prisioneros y no continuar con esta especie de mazmorras? Es decir, administraciones mixtas y donde incluso la privatización de los centros de rehabilitación puede ser una alternativa. ¿Cómo mire usted eso? Sí, bueno, una de las cosas, como digo, es revisar la operatividad y la digamos, manera efectiva que el SNAI tiene como obligación. Yo creo que ese es un organismo que está quedando de manera reiterada en el vacío. No hay quien hable bien del SNAI dentro del gobierno y peor afuera. Y eso nos tiene que llevar a que esa instancia sea reformulada. Incluso pensar y evaluar los efectos que tuvo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una política pública con voluntad que pueda generar un espacio de rehabilitación como derecho humano, que es lo que se está pidiendo. Por ejemplo, para irme ya, para finalizar la entrevista, Billy, brevemente, organizaciones como la suya, como el comité que usted dirige, ¿podría ponerse al frente de este proceso de cuidado de las cárceles, por ejemplo, como para entender que un grupo de la sociedad pueda ayudar al gobierno en ese sentido? Nosotros hemos ofrecido, Carlos, el apoyo constante desde la experticia y los elementos técnicos que manejamos. Eso siempre, desde antes. Yo, Carlos, a inicio de los 90 daba clases al interior de la penitenciaría en esto. Y eso son cosas que debían haberse mantenido, el esfuerzo y la preocupación de organismos de la sociedad civil con relación a los habitantes de la cárcel. Eso ya no ocurrió con el nuevo modelo carcelario. Nos dejaron afuera, hasta ahora. Bien, viene Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias por estar en contacto directo. Gracias, Carlos. Bien, volvemos con Larry Yuivanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para revisar el crecimiento económico del país en 2022 y las expectativas para 2023. Ya regresamos. Las expectativas de crecimiento del Banco Mundial revelan que entre 2022 y 2024 el crecimiento económico del Ecuador oscilará entre el 2,8 y el 3 por ciento. Valor un tanto inferior al promedio de América Latina, lo que demuestra que lo que ocurre siempre, que nuestro crecimiento histórico, sin importar las causas o los gobernantes de turno, es mediocre. Para analizar el posible cierre del año, desde la economía se encuentra con nosotros Larry Yuivanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, a quien le damos la bienvenida a contacto directo. Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia. Bien, buenos días, economista. El presidente Lazo prácticamente ha declarado el fin de la pandemia en Ecuador. ¿En este diagnóstico se puede incluir a la economía? Efectivamente, eso yo creo que puede ayudar un poco más a dinamizar la economía ecuatoriana, aunque sabemos que las proyecciones de crecimiento económico para este año, usted lo mencionó antes de la entrevista, según el Banco Mundial va a estar en el 2,8 por ciento. Un crecimiento que a la larga viene a ser un proceso de desaceleración, si lo comparamos con el año pasado que tuvimos un rebote económico débil del 4,2 por ciento. Entonces, yo creo que eso, de alguna u otra forma, se ve reflejado prácticamente en los diferentes componentes que tiene la economía ecuatoriana, que no se logran recuperar con los niveles de prepandemia, y así también lo dice el Banco Mundial. O sea, todavía no estamos superando los niveles de prepandemia, por lo tanto, ¿podríamos decir que la pandemia en la economía está lejos de terminar, economista? Sí, efectivamente, hay sectores de la economía que no logran recuperarse, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de construcción, estamos hablando de turismo, estamos hablando de las actividades profesionales, estamos hablando de la pesca excluyendo al camarón, estamos hablando de todo lo que es la administración pública, en fin, hay un sinnúmero de sectores que de alguna u otra forma no logran recuperar los niveles del año 2019, que a pesar de ser un año de prepandemia, sigue siendo malo para la economía ecuatoriana. Así fue, claro. Ahora, el gobierno habla de inversión extranjera inédita de 250 millones en el primer semestre de 2022, y un repunte de ventas en este año por encima de los datos prepandemia de 2019, además de 130 mil nuevas afiliaciones a la seguridad social, y el presidente Lazo, el 9 de octubre, en las fiestas de Guayaquil, señaló que se ha creado como 270 mil puestos de empleo. No parece poca cosa, economista. A ver, el presidente Lazo hace una lectura con respecto al empleo adecuado, que creo que no es el correcto, nosotros hemos hecho la última revisión con respecto al informe que está en el INEC, y les pongo un dato, de agosto de 2021, agosto del 2022, que es el último reporte que da el INEC, apenas se han creado en empleos adecuados 74 mil empleos adecuados. Y con respecto al tema de la afiliación a la seguridad social, sigue siendo insuficiente y por debajo de los niveles de prepandemia. Entonces, creemos que a la economía ecuatoriana le hace falta un impulso, porque de acuerdo a las mismas cifras que da, por ejemplo, el tema del Banco Mundial, usted lo acaba de decir, el crecimiento hasta el 2025 va a estar en el 2.7%, pero si lo comparamos con el 2015, en donde prácticamente comienza este problema, se está gestando una especie de década perdida en dolarización, que tiene el gobierno responsable, el gobierno de Correa, los últimos años del gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno y el actual gobierno que en términos de crecimiento económico promedio durante esa década estaría oscilando en 1.2%, ¿no? Eso es lo que yo digo, que no importan los gobiernos ni las causas, siempre el crecimiento económico de Ecuador es mediocre y es histórico. Toda la vida hemos tenido esas fluctuaciones súper bajas que no demuestran un despunte de la economía ecuatoriana. Pero, volviendo un poco al tema del empleo, ¿la caída del empleo en el mes de agosto de 2022 obedece o es una consecuencia de lo que ocurrió en el paro de junio, por ejemplo, como para decir que ese evento frenó el crecimiento económico y frenó la creación de empleo de economista Yumi Banda? A ver, hay múltiples factores por los cuales el empleo todavía sigue estando por encima del 4%, el desempleo, perdón, sigue estando por el 4% y eso se ve, por ejemplo, a diversos sectores. Nosotros hemos dicho, que por ejemplo, y lo dije en esta entrevista, que hace falta un impulso más al gobierno, le hace falta un impulso. ¿Qué hemos dicho para tratar de reactivar la economía a pesar de que las ventas se han incrementado por otro factor y no por acción gubernamental? Sino que, por ejemplo, el tema de las tasas de interés es un tema que debe estar en el debate nacional. Casi el 50% de tasa de ineficiencia organizacional tiene el sistema financiero privado, que da un margen para que, de alguna u otra forma, los organismos de control puedan, de alguna u otra forma, bajar el tema de tasa de interés. Otro de los temas con los cuales creemos... Economista, ¿las tasas de interés en su criterio se debe bajar por una acción legal o administrativa o por mera confianza en el país? A ver, los componentes de la tasa de interés está, por ejemplo, el costo de fondeo, está los costos operativos donde hemos hecho alusión en este momento y creemos que, de alguna u otra forma, el costo operativo viene a ser un costo muy importante para la determinación de las tasas de interés y que tiene que ser totalmente revisado. Existe un oligopolio bancario, mi estimado Carlos. Solo seis bancos manejan el 80% de las actividades crediticias en el país y, por lo tanto, creemos que debe haber una intervención en el corto plazo y en el largo plazo, ahora sí, puede el gobierno impulsar una zona franca, de alguna u otra forma, orientada a la banca para que venga la competencia internacional, pero obviamente generando las condiciones para aquello. ¿Esa banca extranjera puede entrar a través de la venta al Banco del Pacífico, por ejemplo, que tanto se ha satanizado en estos meses? A ver, decir que vender el Banco del Pacífico va a bajar las tasas de interés es totalmente falso. Yo hago un ejemplo. El grupo centroamericano Proamérica compró ProduBanco, bajaron las tasas de interés, no bajaron las tasas de interés. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, vayamos a una reforma importante en lo que tiene que ver con el tema de la ley que abarca este tipo de actividades para que venga mayor competencia. Entonces, tal tema de la zona franca orientado a todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, que se den las garantías para aquello. Además de eso, creemos que el gobierno debe seguir impulsando, y eso me sorprende que no lo haya hecho de forma rápida, el tema de la ley de atracción de inversiones para impulsar no solamente el tema de la zona franca orientada al sistema financiero, sino orientado a todo el sector exportador, que lastimosamente sigue durmiendo en carón de LED, y no se lo ha tramitado a la Asamblea Nacional. Esperemos que el acuerdo con el Congreso, con la Asamblea, le permita avanzar en este proyecto de ley de inversiones, que es fundamental. Pero a usted no le preocupe el repunte del riesgo país no baja de los 1.600 puntos. Y muchos analistas aseguran que no solo es cuestión de deuda cara o de capacidad de pago de deuda, sino de que estamos mirando con preocupación la inestabilidad del Ecuador, tanto en la relación Asamblea-Gobierno, como en la posibilidad de que el mismo gobierno no pueda sostenerse como tal. ¿Qué opina usted? A ver, existen riesgos económicos, eso está totalmente a la vista. Hay una caída drástica de lo que tiene que ver con la inversión pública, lastimosamente esa es la realidad. Adicionalmente existe un riesgo político en donde hay un cruce entre la Asamblea y el gobierno nacional que de alguna u otra forma puede afectar al tema de lo que es el riesgo país. Entonces, no va a quedar otra alternativa para el gobierno nacional para tratar de financiar el presupuesto estatal de cara a los años 2023, 2024 o 2025, entrar nuevamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero con condiciones en las cuales la imponga el Ecuador en función del crecimiento y no en función como se ha afirmado anteriormente en donde nos clavaron prácticamente impuestos a la clase media, que eso es un acuerdo que llegó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Pero es importante llegar al acuerdo con el FMI ya que el riesgo país sigue siendo elevado y hacer una emisión de bonos va a costarle al Ecuador 18, 19% de tasas que es totalmente oneroso. Bien, o sea, lo responsable es seguir con el Fondo Monetario Internacional, pero con otras condiciones. Estuvo con nosotros Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Gracias por sus respuestas en contacto directo. Gracias, Carlos. Una pausa y volvemos. Volvemos mañana con más entrevistas y los temas de actualidad en contacto directo. Sigan ustedes con toda la información en los noticieros de la comunidad. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.